¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karol y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Reblets Brookhaven. El día de hoy vengo a cumplir algunos de sus retos, pero si ven, me encuentro en el iPad porque no tengo computador por el momento. ¿Por qué? Me acabo de mudar y no me he traído mis cosas, pero he querido hacer unos retos y hoy escogí el reto que dice Karola. Haz el reto donde te casas con un desconocido. Alguien me quiere robar. ¡Ayúdenme! Te casas con un desconocido por 24 horas. Así que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ir a buscar con quién casarnos, quién me acepta y vamos a ver cómo procede esto. Pero sin antes invitarse a que te suscribas y eres nuevo, me regales un like y actives las notificaciones. Y si vas a comprar Robuxa Premium, utilices mi código CAROLA20. No sé por qué mis pies se miran así, miren esto. Se mira súper extraño, pero bueno, vamos a tener que buscar quién se casa con nosotros. ¿Qué es esto? Dice, no es recomendable. No es recomendable, ¿qué cosa? Qué extraño que está esto. Bueno, para empezar voy a tomar lo que serían estas flores y pues voy a buscar a quién dárselas, ¿no? A quién dárselas. Vamos a pintar de color azul y así le damos así. ¿Te quieres casar conmigo? Me dices sí, me dices no. ¿Qué me dices? ¿Tú te casas conmigo? Chicos, y si quieren que cumpla también sus retos, ahora mismo escríbanme aquí abajo qué reto me dejas tú. Déjame un comentario con tu reto y un saludo para que aparezcas en el siguiente video. Vamos, aquí abajo, muchos comentarios diciéndome qué reto quieren que haga aquí en Brookhaven. Aquí está amaneciendo y no miro a nadie por ningún lado. Aquí veo un niñito ahorita y hay una casa. A ver, vamos a ver alguna casa esta. ¿Quién es? No lo sé. Dark, Dark. Ok, es un chico. Vamos a ver si se encuentra en casa. En Dark, te necesito porque necesito casarme para poder hacer este reto. Pero parece ser que no hay nadie en casa, chicos. No hay nadie. Vamos a buscar otra vivienda. Uy, aquí hay otras. Aquí hay otras. No, pero esta es de una chica. Se llama Zulema. Acá tienen una tienda de ropa. Qué bonito, eh. Qué bonita tienda de ropa. Tiene esta amiga que se llama Capibara. Capibara, qué extraño nombre, eh. En fin. Bueno, no hay nadie, chicos. Vamos a tener que seguir buscando más personitas. Al momento, dos chicos me han dicho que no. Que no. Y de la peor manera. Así que no quise ni mostrárselos. Vamos a que hay otro. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Este es el tercer chico. A ver. Aló. Aló. Chicos, no sé cómo empezar y le estoy diciendo. Hola, ¿quieres hacer algo? ¿Quedes hacer algo conmigo? Y dice, y dice. ¿Qué cosa? Ya sé. Ya sé qué le voy a decir, chicos. Amigo, mira. Que te invito, te invito a una boda. Y dice. Me encantan esas fiestas. ¿Sabes por qué? Amm, no. Dime por qué. ¿Por qué te encantan esas fiestas? Porque hay comida gratis. No voy. Y se agarra bailando. Ok. Creo que no va a ser tan necesario darle las flores. Pero es más. Sí. Toma. Te voy a regalar estas flores. Y espero que te gusten muchísimo. Uy, se volvieron rojas. Gracias. Vamos. Sí, sí, claro. Mira, venga. Que voy a colocar un coche para poderte llevar. ¿Qué coche puedo llevar, chicos, para casarme? Porque, pues, es mi boda. Un coche bonito que pueda usar para la boda. Este, porque es blanco. Así que vamos. Chicos, él no sospecha absolutamente nada. ¿Y saben qué le voy a decir? Vamos a comprar ropa para la fiesta. Él no sabe que yo me voy a vestir de novia. Me voy a vestir de novia y le voy a pedir a él que se vista de novio. Pero más bien le voy a decir que elegante. Y, 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 pues, él no sabe que él va a ser el novio. Él no sabe que va a ser el novio, chicos. No creo que sospeche esto. Dice, yo iré con esta ropa. No. No, claro que no. Ponte algo súper elegante. Mmm, ok. Bueno, él se va a poner a buscar ropa, chicos. Y yo me voy a cambiar, ¿ok? Bueno, es que ya tenemos la herramienta para poder buscar todo mucho más fácil. Me voy a quitar todo esto. Ok, vamos a empezar. Vamos a poner aquí nomás. Ay, no me acuerdo cómo se escribe blanco. Creo que así. Sí, sí, lo había escrito mal hace, hace un momento. Ok, necesitamos algo lindo como esto, por ejemplo. Y nos vamos a ir aquí a las falditas. Era en cintura. Creo que era por aquí, sí. Y aquí tenemos las falditas que podemos utilizar como... Uy, qué bonito. Como si fuera el vestido de novia. Más que perfecto. Así que yo creo que vamos a tener que buscar uno diferente. Uy, este qué bello. Me encanta ver este. Uf, uf. No, este. Es un poco pálido, chicos. Pero me gusta. Voy a escribir blanco. Y miren, las rosas. Ok, esto nos queda mucho más bonito, chicos. A ver esto. Unos cuernitos. Miro hermosa. Ok, ya soy la novia perfecta. Vamos a ver si el chico ya está listo. ¡Sí está listo! Ok. Oye. Ah, dime. ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Qué es? ¿Por qué te vistes así? Ah, ¿así cómo? Dime. No sé de qué estás hablando. Y dice, pareces la novia. ¡Uy, chicos! Sí, pero no lo soy. Yo soy, um, una madrina. Sí, eso. Eh, yo soy solamente una madrina. No te preocupes. Vámonos. Se nos hace tarde. Venga, súbete al coche. Espero que se suba al coche. Y dice, ¿de blanco? Eh, sí, de blanco. Chicos, creo que estás sospechando. Ah, sospecha ya, 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 ya. Este chico no es tan bobo como yo creía. Pero lo hecho, hecho está. Hemos llegado a la iglesia. Vamos. ¿Y qué dice? Ah, dice, no hay nadie. Ah, sí, es porque hemos llegado temprano. Pasa, no te preocupes. Ok. Vale. Ahora lo que voy a hacer es actuar como, pues ya, como que soy la novia, ¿no? La novia ha llegado. ¿Puede pasar el novio a su lugar, por favor? Aún no llega. Claro que sí. Ya llegó. Pasa. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Ven, ven. No te quedes ahí. ¿Yo contigo? Que te estoy diciendo que sí, chicos, no puede creerlo. Estoy confundido. Pues no te confundas tanto. Si no te casas conmigo, perderé el reto. ¿Aceptas o no? Solamente dime sí y gano el reto. Dime sí y gano el reto, por favor. No importa que después de que digas que sí, yo me voy y tú te vas y ya. Porque solamente es un reto. No sé. Yo soy mayor de edad. ¿Y eso qué? Solamente es un reto. Yo también lo soy. Yo también soy mayor de edad. Vamos, vamos. Solamente di sí. ¿Aceptas o no? Solamente contesta. Acepto. ¡Yay! Eso quiere decir que he ganado el reto, chicos. Sí, gané el reto que me han puesto. Así que si quieren que haga más retos, chicos, díganme en los comentarios para hacerlo. Así que bueno, amigo, te puedes ir ya. Solamente te quería para el reto. Vamos a vivir a mi casa. ¿Qué? No. No, que solamente en el reto. Chicos, ¿quieren que vaya a vivir a la casa de él? Si ustedes quieren que vayamos a vivir a su casa y seamos su esposa por 24 horas, dejen muchos likes en este video. Reto de 1200 likes. Y nos iremos a vivir a su casa por 24 horas casados. A ver cómo nos va. Así que bueno, le voy a mandar solicitud. Y si ustedes dejan esos likes, nos vamos a vivir a su casa. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. No olvides dejar tu reto.